A propósito de la participación de los deportistas en los Juegos Paralímpicos, ¿sabía usted que hay una ley, la Ley del Deporte Adaptado, Ley 20.978? ¿Sabía usted que hay una ley específica para los deportistas o para las personas en situación de discapacidad? Le quiero leer el primer artículo, o uno de los artículos de esa ley. El artículo 4 dice que los planes y programas de la Política Nacional del Deporte deberán asegurar a todas las personas en situación de discapacidad, incluyendo los deportistas adaptados o paralímpicos, el derecho a la educación física, a la práctica deportiva, a la salud, al bienestar físico. ¿Cree usted que se cumple la ley 20.978? Entonces ahora estamos muy conscientes del tema a propósito de la gran participación de Alberto a Barça. Vamos a hacer un resumen un ratito más de lo que fue la jornada de los Juegos Paralímpicos, en donde nos ha ido evidentemente mucho mejor que los Juegos Olímpicos normales, que los deportistas que tienen todas sus capacidades, digamos. Pero llamo la atención sobre este punto. Hay una ley, hay una ley, la Ley 20.978 del Deporte Adaptado. ¿Cree usted que en los colegios se cumple la ley y los niños que tienen ansiedad de ruedas o que tienen alguna discapacidad visual, digamos, tienen todo para hacer el deporte? Yo creo que no se cumple mucho. Yo creo que hay una intención, estamos mejorando, estamos súper socializados con el tema del taledón, pero tengo la sensación que falta muchísimo, muchísimo para apoyar de verdad o sencillamente para cumplir la ley, que es la ley, insisto, 20.978.